Camiranda. Buenos días, señorita asambleístas, población, medios de comunicación. Definitivamente hablar de esta ley económica urgente es evidente que volvemos a topar la ley cerrada, que supuestamente buscó garantizar un suministro estable de energía, pero ha ido también en un fracaso. En menos de un año hay que volverle a hacer ajustes de una planificación energética del país en tan corto tiempo. Hablar de uno de los sectores estratégicos más importantes del país es que empiece a enfrentar el desafío todavía aún mayor. Entre aquellos temas vamos a mirar que hay que satisfacer la demanda de la ciudadanía. Sin embargo, también temas importantes en este debate como el riesgo de la soberanía energética, sino también temas como las fluctuaciones de los mercados internacionales, situaciones geopolíticas y la disponibilidad de recursos en mercados externos. Y me voy a referir un poco a algunos íconos que se han venido tratando justamente para tener licencias en primer nivel para la importación de gas. ¿Por qué no hablamos de la exploración? ¿Por qué no hablamos de una visión de mediano y largo plazo? ¿Por qué no hablamos, sino que solamente citamos el campo amistad o lo que estaría frente a la península de San Juan? Frente a este escenario, la nueva ley energética deberá abordar puntos muy importantes. ¿Cómo se ha hecho la planificación en el sector? ¿Cómo los 18 millones de ecuatorianos deben conservar? Y lo más importante, el Estado no puede perder la rectoría. Se habla que existe un plan. Un plan de cómo hacemos la transición en este momento, cuando en las nuevas energías citadas vamos a mirar que el órgano rector debe tener las metas establecidas en las presentaciones. ¿Cómo va a ser la transición con nuevas energías? ¿Qué va a suceder en los umbrales que se determinan como obsolescencia en el tiempo de estos equipamientos? Países cuya tecnología e innovación van al día y vamos a recibir después de 30 o 50 años en uno de los artículos más importantes que se hace la reversión al Estado. ¿Qué vamos a hacer con todos aquellos ministerios que ya están obsoletos para el Estado ecuatoriano? ¿O vamos acaso a arriesgar nuevamente lo que ha sucedido ante una consulta popular? Lo que le costaría al Estado ecuatoriano que se traduce a los como es el caso de 1.500 millones de dólares para desmontar uno de los sistemas de producción más altos que tiene el Ecuador. La responsabilidad también del Ministerio o el Ministerio del Ambiente que se lo determina ahora. El Ministerio en sí tiene que también establecerse en la propuesta y dejar claramente establecido si vamos a tener una sobreproducción, qué sucede en la distribución, qué sucede en el costo de transición. A quienes no estamos en los lugares en este de producción y generación como el caso de los bloques que están sobre la sierra y la Amazonía del Ecuador. ¿Acaso no se nos hemos preguntado por qué los costos imputados en la costa son muchos más altos? Las generaciones, los cogeneradores no se encuentran en esta zona. Por lo tanto, el usuario o el cliente final tiene costos más altos, que son los temas de los techos que han ido queriendo establecerse, que se establezcan aquellos costos y tampoco se ha dejado claramente establecido aquellos. ¿Qué sucedió en mayo de este año? No se puede hacer la revisión justamente de todo lo que significaba la ley, cero pagones. Y se nos dijo en el informe de mayo de este año que se iban a invertir 200 millones en el mantenimiento de los sistemas del país en generación eléctrica. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización, que es de conocimiento de los 137 asambleístas en el Ecuador, resulta que en septiembre de este año se dice que solo se han ejecutado 62 millones. Cuando hablamos de niveles de ejecución, hablamos también de los tipos de mantenimiento, más allá de las condiciones de este año en el Ecuador, que son conocidos sobre el último trimestre del año. No hay que generar condiciones para quien tiene el poder de ejecución, en este caso, la Presidencia de la República con los ministerios correspondientes. También podemos hacernos entonces las preguntas, ¿qué va a suceder en las peores crisis cuando también se está desmantelando el Estado y quienes hacen el control del bien? ¿Qué significa la reversión al Estado y cuántos serían los costos que se nos imputen? Cuando se habla de los fideicomisos, y también concuerdo con quien intervino, sí, están en el reglamento. ¿Cuál es la necesidad en este momento, en los niveles de fideicomisos, trasladarlos a la ley? Porque el costo de los temas de los títulos habilitantes y el tema de hablar de seguridad jurídica se las quería transbordar a garantías del Estado, y no porque el Estado esté quebrado. También entonces hablamos que aquellas seguridades jurídicas no se imputen al presupuesto que tiene el ministerio. Es claramente establecido, porque no es nuevo, la década de los 70 hacia acá, sí hay generación entre privados. Esa generación de privados porque no se encuentran en el plan maestro eléctrico del Ecuador. Esos son entre privados que pusieron las condiciones en la ley ceropagones, sí, pero eso ya existía, no es nuevo tampoco. No podemos decir que recién se está inventando el aguativo. En este momento, cuando se habla del sector privado para el abastecimiento al público y los mecanismos tienen que quedar claramente establecidos. Tampoco vamos a hipotecar algunas de las cosas. Los estudios para los temas de las inversiones y el portafolio que exista en el plan maestro eléctrico es uno, la generación, la autogeneración y los cogeneradores que también existen entre privados siguen incluso por fuera de aquello porque no sobrepasan el umbral de los 50 mega que se dan en el país y mega que se están dando ahora hasta 50. Aquí se habla de 100. Ok, eso es el tema de los privados. Pero cuando hablemos del tema del sector público, no podemos volver a hipotecar los temas en la seguridad jurídica que sean de los presupuestos o en este caso tipos de garantía a través de los títulos habilitados en un marco jurídico. Hablemos de la seriedad en el tiempo de que los estudios para cualquiera de estos proyectos no salen en seis meses. El compareciente de Colombia fue muy claro. Colombia hace años para decir que está estable y en este momento nosotros deberíamos importar con ellos o lo estamos haciendo. Pero con esa estabilidad que tuvieron en el año 2020 también tuvieron una de las que entre Colombia y Perú el Ecuador les exportó más o cercano a mil megas. Así que compañeros creemos que esto no es cuestión de hablar de todo lo que pueda en los temas administrativos de tres meses, de seis meses, la responsabilidad que sí tiene el Ministerio del Ambiente que dilata mucho los tratamientos a cuanto al tema de las inversiones. Pero cuando de los temas de mediano y largo plazo son las condiciones meteorológicas del país, son los recursos hídricos, el crecimiento poblacional de nuestro país, las tasas que estamos teniendo, las demandas energéticas y la pregunta más grande fue que incluso tenemos que vamos a hacer una transición en menos de cinco años del umbral para que el parque automotor del Ecuador pase al sistema eléctrico. Ahí hay que hacerse entonces la pregunta muy llamativa de cómo vamos a poder suplir si este momento no lo tenemos. Por ejemplo, una de las grandes declaraciones que entren nuevamente en el endeudamiento las familias ecuatorianas para poner generadores, es decir, nuevamente la dependencia de externos, vamos a tener ya la exploración, la inversión pública interna, que sí, que tiene que estar correlacionada con el sector privado, pero que no sea tampoco un traspié para volver a la ley después de pocos meses nuevamente en la revisión de la Asamblea Nacional por la seriedad que merece el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, señorita presidente.